Hola que tal amigos de Clyra Networks, sean bienvenidos a este video número 34 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 En el video anterior, en el video 33 conocimos la actividad examen y los tipos de reactivos que nos podemos encontrar en esta actividad Ahora en este video número 34 vamos a empezar a agregar preguntas al examen Para ello yo voy a rescatar acá un examen teórico que estuvimos aplicando hace algunos años Para seleccionar al joven que nos iba a representar como Cebeta 131 en el concurso estatal de tecnologías de la información y comunicación Este examen es del año 2011, le puse el 6 para actualizarlo Este examen contiene preguntas de diversos tipos, preguntas de opción múltiple como las que vemos acá La mayoría de ellos son de ese tipo de examen Tenemos acá preguntas de tipo relación a ambas columnas Tenemos por acá preguntas abiertas en las que podemos utilizar el tipo de pregunta ensayo que nos ofrece Moodle También tenemos por acá una imagen y por acá algunos nombres que tenemos que estar rellenando Entonces vamos a ver, vamos a agregar algunas preguntas a nuestro examen Y vamos a empezar con la primera, la primera pregunta es una pregunta de opción múltiple Voy a mover esta hoja a otra pantalla que tengo por acá Y voy a estar copiando y pegando nada más Bien, voy a agregar entonces una pregunta Una nueva pregunta Es de tipo opción múltiple Acá vamos a hacer uso de una categoría Mis preguntas las voy a almacenar en esta categoría Examen teórico de TIC Voy a colocar acá el nombre de la pregunta Voy a ponerle pregunta 1 Aunque esto no sirve de mucho Ya que posiblemente podemos colocar de manera aleatoria todas nuestras preguntas Ese va a ser el nombre de la pregunta Pregunta 1 Examen interno de TIC Esa es mi pregunta, el nombre de la pregunta Esa todavía no es la pregunta como tal La pregunta como tal la vamos a colocar dentro de este cuadro que pertenece al texto de la pregunta Y mi pregunta o el texto de la pregunta es esta Acá vamos a colocar una puntuación por defecto Vamos a dejarlo en 1 Podemos colocar también una retroalimentación general Es decir, una ayuda para que el estudiante pueda contestar bien esta pregunta Podemos tener una o varias respuestas válidas Voy a dejar la configuración de que solamente una respuesta es válida Acá voy a barajar o barajear las respuestas Para que me aparezcan las respuestas de manera aleatoria Y también puedo numerar las opciones o las respuestas Utilizando letras en minúscula, letras en mayúscula, números Arábigos, números romanos o sin numeración Y ahora sí vamos a la sección de las respuestas La elección 1, es decir, la respuesta 1 Va a ser la siguiente La respuesta 2 Va a ser la siguiente La respuesta 3 Va a ser la siguiente Podemos colocar una cuarta respuesta Incluso hasta una quinta Y si no son suficientes, podemos agregar 3 más Ahí tengo mis 4 respuestas Para indicar que una de ellas es la correcta Vamos a irnos a calificación Y acá donde dice ninguno Vamos a dejar en 100% Para indicar que esta es la respuesta Que solamente es una respuesta correcta Y que esta tiene el 100% Podemos colocar también acá una retroalimentación combinada En caso de que el estudiante conteste de manera correcta La retro va a ser su respuesta es correcta En caso de que la respuesta sea parcialmente correcta Esta va a ser la retroalimentación En caso de que la respuesta sea incorrecta Esta va a ser la retroalimentación que va a recibir el estudiante En intentos múltiples Podemos colocar acá una penalización Por cada intento incorrecto Podemos colocar pistas Dos pistas o incluso añadir más Y podemos agregar marcas también O tags En este caso vamos a darle clic Al botón guardar cambios Y continuar editando Hasta estos momentos Mi examen tiene una pregunta De tipo opción múltiple Ahora Ahorita que termine de cargar Vamos a agregar Una pregunta De tipo verdadero o falso Vamos a darle clic Al botón de vista previa Para ver como quedó nuestra pregunta Cómo lo va a ver el estudiante Tenemos ahí La apariencia Que tiene Nuestro examen Con la pregunta 1 Tenemos acá el texto de la pregunta Las opciones Posibles Y acá en la parte inferior Tenemos Un resumen de La configuración que nosotros Realizamos En nuestro examen En nuestra pregunta Podemos acá Darle clic A este botón Para rellenar Con las respuestas correctas Podemos guardar Enviar y terminar Cerrar vista previa Vamos a darle clic A este botón Para que nos muestre La respuesta correcta Que debe ser en este caso El inciso B Ahí está El microprocesador Y cerramos vista previa Guardamos cambios Para que esa pregunta Se almacene Ya de manera definitiva En mi examen Y podamos proceder Con una segunda pregunta Bueno Hasta ahí ya tengo Una pregunta Que es de tipo Opción múltiple Vamos a agregar una más Que va a ser de tipo Falso verdadero En esta pregunta De tipo falso verdadero Voy a agregarla En la categoría De Examen teórico De TIC El nombre de la pregunta Va a ser Pregunta 2 Examen teórico De TIC El texto de la pregunta Va a ser la siguiente El monitor Es un dispositivo De entrada Puntuación por defecto Vamos a dejarlo en 1 Retroalimentación general No voy a colocar nada La respuesta correcta Es falso El monitor No es un dispositivo De entrada Entonces acá lo dejo Como respuesta correcta Falso En caso de que el estudiante Coloque Verdadero Acá vamos a colocarle Una retroalimentación El monitor Es un dispositivo De salida Y también Esa va a ser la retroalimentación Si es que el estudiante Coloca Falso como respuesta Bien contestado Bien contestado Intentos múltiples No vamos a tocarlo Guardar cambios Para observar esa Preguntita Que fue una pregunta De tipo verdadero o falso Ahora vamos a colocar Ahora vamos a colocar Ahorita que termine de cargar Vamos a colocar Una pregunta De tipo Relaciona Ambas columnas Bueno Si queremos ver La vista previa De esta pregunta Que acabo de generar Acá tengo El icono Para acceder A esa vista previa Y tengo acá La pregunta Las posibles respuestas Voy a darle click A este botón Para que se rellene Con la respuesta correcta Va a ser falso Ahí está Muy bien Cierro mi vista previa Y continúo Con mi examen Voy a agregar ahora Una pregunta Una nueva pregunta De tipo Relacionar columnas Se van a agregar En la categoría De examen teórico De TIC Esta pregunta De relacionar columnas Debe tener Un nombre de la pregunta El texto de la pregunta Puntuación por defecto Una retroalimentación Y acá tenemos Las preguntas Y sus respectivas respuestas Bien Vamos a colocar acá En nombre de la pregunta Pregunta 3 Relaciona Ambas columnas De manera correcta Ese va a ser el mismo Ese va a ser el texto De la pregunta También Vamos a aprovecharlo En puntuación Por defecto Acá vamos a colocarle Que si este estudiante Lo hace bien Acá se va a llevar 10 puntos Acá podemos colocar Una retroalimentación General Y nos pasamos Directamente a las respuestas Vamos a colocar La pregunta Número 1 Mi pregunta Número 1 Es esta Voy a quitarle El formato Con este botón Es un software Que fue creado Para realizar Todo tipo De cálculos Aplicar Fórmulas Insertar funciones Y crear gráficas La respuesta Correcta Es Hoja De cálculo La pregunta Número 2 Va a ser la siguiente Es la intersección De una columna Y una fila La respuesta correcta Es celda La siguiente pregunta Para que más o menos Vean como tengo En el ejemplo O en mi examen Acá tengo las preguntas Y estas son las posibles Respuestas Entonces De esta manera Lo estoy cargando En mi examen Electrónico Para que Recuerden ustedes Que En el mundo real Si han utilizado Este tipo de Preguntas Para sus exámenes Vamos con la Tercera pregunta Esta pregunta Son expresiones Etcétera 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 Y la respuesta Correcta Va a ser Fórmulas Si quisiéramos Agregar Más preguntas Lo podemos hacer acá Vamos a agregar Otras dos Por lo menos Mi pregunta Va a ser la siguiente Pregunta Cuatro Vamos a quitarle El formato Y también Esta viñeta Este es un ejemplo De un sistema operativo Libre Ubuntu Linux Pregunta Cinco Tengo por acá Otra pregunta Vamos a quitarle Vamos a quitarle El formato Para cerrar Una ventana El método Abreviado Alt Más F4 Pasamos a la pregunta Número 6 Ya para cerrar Este reactivo Esta es mi pregunta Número 6 Y la respuesta Correcta Es Modern Ahí está Tengo Tengo entonces Seis preguntas De tipo Relaciona ambas Columnas Vamos a quitarle Vamos a quitarle El formato Perfecto Bien No voy a colocar Ninguna retroalimentación Ni intentos múltiples Ni marcas Voy a darle click Al botón De guardar cambios Bien Y una vez que cargue Vamos a ver La vista previa De esta Pregunta que acabamos De generar Que es una pregunta De relación a Columnas Vale 10 puntos Acá está De este lado Tenemos las preguntas Y de este lado Tenemos las posibles Respuestas Algo muy parecido A lo que yo les mostraba En mi examen Ya ven ustedes Tengo acá las preguntas Las respuestas Y en el examen Electrónico también Preguntas y respuestas Vamos a rellenar Con las respuestas Correctas Vean ustedes Tenemos acá Las respuestas Correctas Para cada una De las preguntas Cerramos Vista previa Tenemos ya Tres preguntas Vamos a agregar Una pregunta Ahora de tipo Respuesta corta En este tipo De pregunta De respuesta corta Sería la pregunta Número Cuatro Respuesta Corta En texto De la pregunta Acá vamos a colocar La pregunta Como tal Vamos a decir que Son programas Para este ejemplo O archivos Malignos Que afectan El desempeño De un ordenador Esa es mi pregunta La puntuación por defecto Puede ser de 1 De 5 De 100 Los puntos que tú le quieras dar No voy a colocar Ninguna retroalimentación Y voy a indicar acá Que No hay ningún problema En si el estudiante Coloca Mayúsculas Y minúsculas Eso no afecta A la respuesta La respuesta 1 Va a ser La respuesta correcta Virus Y la calificación Va a ser Del 100% En caso de que El estudiante Coloque esta palabra Vamos a decirle Que Vamos a felicitarlo Excelente Felicidades 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 En caso de que Coloque Otra respuesta Estuviste Muy cerca Pero No es La respuesta Correcta Bien Vamos a darle click Al botón Que va a guardar cambios Desde acá Podemos observar La vista previa Pero también Cuando guardemos cambios Nos van a aparecer Todas las preguntas Que tengamos Y también Desde acá Podemos ver La vista previa Aquí tengo Aquí tengo mi pregunta Y la respuesta Acá la tengo que escribir De manera manual Desde mi teclado Voy a rellenar Con las respuestas Correctas Y la palabra Y la palabra que me tiene que aparecer Acá es la palabra De virus Que es la que yo definí Como respuesta Correcta En mi reactivo Voy a cerrar Esta ventana Y bueno Hasta ahorita Llevamos cuatro preguntas Vamos a agregar Una pregunta más Ahora de tipo Ensayo Vamos a irnos con La pregunta de tipo Ensayo Que nos va a permitir Una respuesta De algunas oraciones O párrafos Y esta Pregunta Es la única Que se califica De manera manual El profesor tiene que leer Esa respuesta Y el de manera manual Puede Colocar Una calificación Bueno Nombre de la pregunta Pregunta 5 De tipo Ensayo El texto de la pregunta Va a ser este Para que sirve Un sistema operativo Va a ser Una pregunta Que No va a tener La respuesta El estudiante Es el que Tiene que colocar Esa respuesta En un recuadro En opciones De respuesta Podemos indicarle Acá Si queremos Que aparezca Un editor HTML Con el estudiante Si queremos Que ese editor Sea acompañado De un selector De archivos Si queremos Que sea texto Simple Es decir El tipo De editor Que queramos Manejar Para el cuadro Donde el estudiante Tiene que colocar El ensayo Acá en requerir texto Vamos a dejar La primera opción Para que los estudiantes Forzosamente Escriban texto Acá podemos Especificar el tamaño Para la caja De entrada 15 líneas 40 30 O 10 líneas Permitir Archivos Anexos Nosotros podemos Indicar Si queremos Que el estudiante Pueda anexar Un documento Para complementar Su ensayo En este caso No Información Del calificador Acá podemos Colocarle Una información Para las personas Que van a evaluar Esta pregunta De tipo ensayo Acá vamos a colocarle Un mensaje A los evaluadores Favor De realizar La rubrica Correspondiente Guardo cambios Y vamos a ver La vista previa De este tipo de Pregunta De tipo ensayo Acá tengo La vista previa Y ahí está Tengo Tengo La pregunta Y acá voy a colocar Desde mi teclado La información Vean ustedes De esa forma Podemos Trabajar Con este tipo De preguntas De tipo Ensayo Cerrar Vista previa Vamos a ver Vamos a ver Si podemos agregar Una pregunta Más Vamos a agregar Una pregunta De tipo Arrastrar Y soltar Sobre la imagen Agregamos Vamos a colocarle El nombre A la pregunta 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 De tipo Arrastrar Y soltar Es el nombre Que le vamos a poner A la pregunta El texto O las instrucciones Más que nada Son las siguientes Arrastra De manera Correcta Los nombres Que correspondan A las redes sociales En puntuación Por defecto Vamos a colocar Acá 50 puntos Sin ninguna Retroalimentación Aunque es muy necesario Siempre colocar Una retroalimentación A continuación Vamos a seleccionar Una imagen de fondo Asimismo Vamos a especificar Los ítems Arrastrables Y por último Vamos a definir Las zonas Para soltar Sobre De la imagen De fondo A donde deben Ser arrastrados Vamos a colocar Una imagen de fondo Seleccionamos El archivo Ese archivo Es uno que yo Tengo por acá Esta imagen Hace referencia A las redes sociales Que existen En la actualidad Lo que va a hacer El estudiante Es colocarle El nombre correspondiente A cada una De estas redes sociales Vamos a descargar Entonces la imagen La vamos a guardar En descargas Selecciono Un archivo Ese archivo Lo tengo En la carpeta De descargas Y lo elijo Y subo El archivo Lo que vamos a hacer Ahora es agregar Los ítems Arrastrables Podemos indicar Acá Hasta Seis O incluso Más ítems Arrastrables Que serían Como los nombres Que nosotros Vamos a estar Trabajando En tipo Podemos trabajar Imágenes O texto Vamos a trabajar En este ejemplo Texto Y vamos a colocar Acá La red social Pinterest En grupo Vamos a dejarlo En grupo 1 En ítem Arrastrable 2 También va a ser De tipo Texto Y vamos a colocar La red La siguiente red social Que es la de Twitter Vamos a colocar Acá Un ítem 3 También otro Texto Y acá Vamos a colocar La siguiente red social Que es la de Facebook Avanzamos Con El ítem 4 Acá Voy a colocar La siguiente red social Que sería La de YouTube Vamos a Avanzar Con Un ítem 5 Y vamos a Indicar Acá La red social De Whatsapp Perfecto Bueno Vamos a dejarlo Como texto Arrastrable También Para la imagen Para el ítem 6 Voy a dejarlo Acá Como line Y bueno Vamos a proceder Ahora a las zonas Para soltar Bueno Para colocar Las zonas Para soltar Simplemente Tenemos que Arrastrar Las etiquetas Acá tengo La de Facebook Tengo La de Youtube Tengo La de Whatsapp Ahí están Nuestras zonas También tengo La de Lined Es la zona 6 Entonces Acá me hizo falta Agregar Una zona Más Para poder Agregar La zona De Pinterest La zona De Lined Perdón Entonces Acá Tengo La de Lined La voy A agregar Acá Y seguramente Ya voy a poder Colocar Esta imagen Acá De esa forma Hemos colocado Las zonas Arrastrables Para nuestra Imagen Vean ustedes Que fue Muy sencillo Lo podemos Hacer Tanto de Manera Manual O gráfica O también De manera Manual Acá Colocando Las coordenadas De izquierda Y coordenadas Con respecto A la parte Superior Bien Ahora si Voy a guardar Cambios Y voy a ver La vista Previa De mi Ejercicio Voy a irme Aquí a este Icono De la lupa Y ahí Tenemos Nuestra Imagen Con Etiquetas Para arrastrar Tengo acá La de Pinterest La arrastro La de Twitter La selecciono Y la muevo Tengo la de Facebook Ahí está Tengo la de Youtube La voy a Colocar de Manera Este A propósito Acá La de Whatsapp Acá Y la de Line Acá Vamos a Mostrar Las respuestas Correctas Ahí está Nuestra Imagen Con Las etiquetas Correctas Entonces Vean Ustedes Es una Es un Tipo De Pregunta Que Se puede Bien Utilizar En Algunas En Algunas Materias En La parte De Biología A lo mejor Para Colocar Las Partes Que Conforman Una Planta Las Partes Que Conforman Una Célula Las Partes Que Conforman El Cuerpo Humano Etc Entonces Está La verdad Muy Interesante También Podríamos Utilizarlos Sin Ningún Problema En Este Ejercicio Que Yo Tengo Aquí En Mi Examen Vean Ustedes Que Aquí Tengo Una Imagen De La Computadora Y Pues Acá Tengo Las Las Etiquetas Que Bien Podría Yo Irlas Arrastrando A Esta Imagen Entonces Ahí Está Nuestro Examen Con Seis Preguntas De Distinto Tipo Para Que Conozcas En Que Consisten Cada Uno De Ellos Y Cómo Se Pueden Utilizar Una vez Que Completamos Nuestro Examen Ahora Si Vamos A Guardarlo Y Vamos A Acceder Con La Cuenta De Un Estudiante Para Poderlo Resolver Pero Antes Si Recuerdan Ustedes En La Parte De Ajustes Ese Examen Estaría Entrando En Vigencia Hasta El Día 25 Es decir Hasta El Día De Mañana Porque Hoy Estamos A 24 De Junio Entonces Voy A Modificar Esta Fecha A 24 De Junio Para Que El Estudiante Pueda Entrar Y Contestar Ese Examen Voy A Entrar Con La Cuenta De Estudiante Desde Otro Navegador Acá Lo Tengo Voy A Entrar Al Curso Me Voy A Loggear Y Voy A Acceder Al Examen Usted Tiene Exámenes Pendientes El Examen Se Llama Examen Teórico De TIC Ahorita Soy Como Estudiante Ya No Estoy Como Docente Entonces Voy A Entrar A Ese Examen Tiene Dos Intentos Permitidos Voy A Comenzar El Examen Ya Tiene Un Límite De 10 Minutos Empieza A Contar A Partir De Cuando Usted Empieza Su Intento Tengo Acá Las Preguntas Si Yo Quisiera Irme A La Pregunta 5 O A La 6 Vean Ustedes Que No Lo Puedo Hacer Por La Configuración Que Tiene Este Examen Está Estos Exámenes O Este Examen Está Configurado Para Que Se Trabaje De Manera Secuencial Bien Es Considerado El Cerebro De Un Equipo De Computo Realiza Millones De Operaciones Falso Acá Contesta Cada Una De Las Preguntas Sistema Operativo Libre Ubuntu Linux Ahí Tenemos Acá Tenemos Una Pregunta De Completar La Frase Y Acá Esta Es Una Pregunta De Tipo Ensayo Son Diez Líneas Las Que Tenemos Acá En Caso De Que Queramos Más Podemos Ampliar Esa Caja De Texto O Esa Área De Texto Para Ser Más Específicos Tengo Acá La Actividad De Tipo Arrastrar Y Soltar Arrastro Mis Imágenes Perdón Arrastro Las Etiquetas A Las Imágenes Tenemos Que Precisar Esa Esa Palabra En el Recuadro Tenemos Que Colocarlo Bien Terminamos El Intento Y Vamos A Observar Que Es Lo Que Sigue La Respuesta Se Guardaron Y Tengo Todavía Algunos Minutos Restantes Vean Ustedes Yo Estoy Seguro De Mi Examen Envío Todo Y Termino Para Que Se Me Muestre La Retroalimentación Tengo Tengo Calificación Aún No Está Todavía Precisada Ya Que Hace Falta Evaluar Esta Pregunta Entonces El Docente Va A Entrar A Evaluar Esa Pregunta Que Es De Tipo Ensayo Y Que Forzosamente Tiene Que Calificarse De Manera Manual Accedo A La Pregunta Aquí Está El Estudiante Esta Es La Pregunta Que Requiere Calificar Ya Que Es Una Pregunta De Tipo Ensayo El Docente Viene Ve La Pregunta Ve La Respuesta Y Le Coloca Acá Una Calificación La Calificación La Va A Colocar Acá Donde Dice Escribir Comentario O Corregir La Calificación Acá Vamos A Colocarle Un Comentario Excelente Acá La Calificación Uno Sobre Uno Guardo Cambios Los Cambios Se Actualizaron Cierro Mi Ventana Y Este Estudiante Nos Regresamos A La Cuenta Del Estudiante Si Yo Le Voy Acá Finalizar Revisión Vean Ustedes Que La Calificación De La Pregunta De Tipo Ensayo Ya Fue Cargada Tengo Una Calificación De 10 Son 68 Puntos En Total Y Acá Tengo Un Comentario De Retroalimentación Que Fue Configurado En El Examen Que Yo Generé Anteriormente En Un Principio Puedo Reintentar El Examen En Caso De Que La Calificación No Haya Sido De Mi Agrado Puedo Reintentar Aquí El Examen Y Listo Entonces Hasta Ahí El Tema De Cómo Crear Un Examen Utilizando Distintos Tipos De Reactivos Este Tema Fue Un Poco Largo Arribita De Treinta Minutos Pero Espero Que Te haya Parecido Ameno Espero También Que Te Sea De Mucha Utilidad En Caso De Que Tengas Dudas Puedes Colocar Algún Comentario En La Parte Inferior De Este Video Asimismo Si Te Gusto El Vídeo Y Quieres Que Te Mande Saludos En El Siguiente Video Me Me Guter Que Viendo Mis Videos Y También Claro Esta Si Te Gustaron O Si Te Están Gustando Asimismo Si No Te Has Suscrito Al Canal Me Gutería Que Lo Hicieras Para Que No Te Pierdas De Ninguna Actualización En Cuanto A Los Videos Y También Si No Fuera Mucho Pedir Que Pudieras Ir Pasando La Voz Para Que Este Curso Llegue A Todos Los Docentes Que Agosto 2016 Empecemos A Estrenar Nuestra Plataforma Con Moodle Ahorita Tengo Muy Buenos Precios Por Ser Periodo Por Acercarse El Periodo De Receso Escolar Entonces Si Estás Interesado Mándame Un Correo Electrónico O Mándame Un Escrito Acá Mismo En La Parte De Comentarios Y Con Mucho Gusto Te Mandaré Una Cotización Que Espero Que Esperando Que Se Adapte A Tus Necesidades Bien Ahora Si Sin Más Nos Vemos En El Siguiente Video Donde Vamos A A Cómo Crear Categorías Importar Y Exportar Las Preguntas Hasta La Próxima